Desde la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, queremos agradecer una vez más la inestimable labor de los profesionales sanitarios, su entrega y su dedicación en el control de esta epidemia y en la atención a los pacientes. También queremos agradecer a la ciudadanía su comportamiento y que sigan en la línea de contención para cuanto antes acabar todos con esta pandemia. Y a las unidades militares de emergencia y fuerzas de seguridad por su labor inestimable en la ayuda a contener la pandemia.